La Universidad Politécnica de Tlaxcala signó un convenio de colaboración con el municipio de Muñoz de Domingo Arenas con el propósito de generar condiciones que permitan y faciliten a la población cursar alguna de las ingenierías que ofrece esta casa de estudios. El director de vinculación de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Jair Castillo Pérez, informó que ya se han firmado convenios con más municipios a fin de ampliar la cobertura educativa de la institución. Se prevé iniciar actividades en el mes de agosto con al menos 200 jóvenes en cada demarcación. Lo que se busca es acercar a los ayuntamientos esta nueva modalidad que nosotros denominamos moderar flexible en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, que incluye tres ingenierías, ingeniería industrial, ingeniería financiera y ingeniería en tecnologías de la información. Esto con el objetivo de que la población en general tenga la oportunidad de poder concluir con sus estudios universitarios y además de esto que pueda tener mayores oportunidades para poder tener mejores condiciones de vida. En este sentido, el presidente municipal de Muñoz de Domingo Arenas, Héctor Prisco Fernández, señaló que el acuerdo permitirá que más jóvenes de esa demarcación puedan acceder a una educación universitaria. Para ello, el ayuntamiento acondicionará un espacio en las instalaciones del DIF municipal. Al inicio de la administración hicimos una gestión de una plaza comunitaria, para lo cual nosotros fuimos partícipes con una parte y otra a una institución del Estado. A favor de eso tenemos computadoras y mobiliario. Es ahí donde vamos a poner a disposición el espacio para que puedan estudiar. Hasta ahora, la universidad ha asignado alrededor de 10 convenios de colaboración con igual número de municipios, entre ellos Contla, Emiliano Zapata, Yauquemecan, Papalotla, Nana Camilpa y Benito Juárez. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!